Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, tripulación. Bueno, pues ya tocó el viaje de espía de la Gayscon, de cerrar esta aventura que ha sido increíble y antes de nada sí quería agradecer públicamente a Carlos que me está acompañando aquí a tope, a Marta que está al otro lado de la cámara, porque sin ellos creemos que hubiera sido imposible llevar a cabo esta aventura. La aventura es muy especial, que ha sido inolvidable, nos hemos pasado geniales, como ese sueño, que toda persona que le gusta este mundo, pues cumple, la verdad es que es algo inolvidable y queríamos en este vídeo un poco dar nuestras impresiones ya, hablando tranquilamente, un poco cansados ya de estos dos días a tope, pero queríamos dar un poco nuestras impresiones ya tranquilamente para que la sintáis lo más cercano posible, que esa era un poco la idea de los vídeos que subían casi en tiempo real estos como directos, entre comillas, que subía el minuto de grabarlos para que os sintierais casi dentro de la feria como nosotros. Hemos grabado los gameplays que hemos podido, la verdad es que hemos grabado cuatro o cinco gameplays los que hemos podido, los títulos que más creemos que podían impactar, hemos intentado esta mañana primerísimo ir corriendo a grabar el de Resident Evil 2, que Carlos puede comentar que si llegan allí... Y nos han dicho, oye, que está cerrado, date la vuelta. Ah, sí, que no han dicho nada, nada, que para casa, que ya a las 11 de la mañana lo por ahí que serían, o a las 10 y media, cuando hemos llegado corriendo, porque llegar hasta el pabellón de Microsoft había que andar un rato y tal, nos han dicho que nada, que no se podía, que ya la cola que había en ese momento era suficiente para todo el día. Lo mismo con Devil May Cry 5, que sé que muchos de algunos me lo habéis pedido y tal, pero ya te digo, hemos intentado llevar lo que hemos podido o que humanamente es posible a cabo, ¿no? Esto que hay aquí son un poco los regalitos, ¿no? Pero antes de pasar a esta parte de los regalitos que hay aquí, vamos a hablar un poco por las compañías un poquito en orden, ¿no? Para que no se olvide un poco nada. Vamos a empezar primero por las compañías más de software, ¿no? La primera compañía, por ejemplo, puede ser Ubisoft. Ubisoft, por ejemplo, pues tenía allí toda su bombazo, ¿no? Estaba el Skull & Bones, el Assassin's Creed Odyssey, también estaba el de Division 2, que puede recharse fotos. El Trials Fusion. También, exactamente. El For Honor también, una expansión nueva. For Honor, una expansión nueva. Y luego había habido una de moto, ¿no? El de moto es que se llama en el Trial, ¿no? El Trial, eso me lo has dicho tú antes, exactamente, se lo he olvidado el nombre. Y la verdad es que estaba muy bien el stand, era muy grande, muy espectacular. Se nota que las compañías de software tenían stands increíbles. La verdad es que aunque luego pasemos a analizar un poco más, cualquier stand era casi más grande o más impresionante que el de PlayStation o que ha sido quizá, que luego pasemos a hablar de ello, la decepción un poco de, junto con Konami, ¿no? Pero eso va a ser un poco del otro bloque, ¿vale? De este 3, ¿no? Entonces, Ubisoft muy bien, la ha puesto en escena brutal, hay unas pantallas gigantes, tienen hasta un DJ esta mañana ahí poniendo rap, cosa que me mola. Y la verdad es que ha sido bastante completo. Imposible, por supuesto, y no podemos probar cualquier juego, las coles eran enormes, pero así estaban todas las novedades. Me hubiera gustado probar yo el Skull & Bones, ¿sabéis vos te hubiera gustado probar? El Assassin's Creed. Así que antes me hubiera gustado probar. Yo la verdad es que la Skull & Bones quizá es el que menos datos tengo y el que más me llama la atención porque es así como una novedad, ¿no? Era este Ubisoft muy bien, muy grande. Y luego después de Ubisoft nos encontrábamos con, bueno, con Bandai Namco, que Bandai Namco tenía un poco lo que era el Ace Combat, que estaba súper escondido, ¿no? Estaba en un lateral ahí escondido, cosa que me ha sorprendido. Y luego tenía el, luego de anime, ¿no? Tenía un par de ellos. Sí, bueno, el Dragon Ball FighterZ y tenía también el de este de Naruto, que no me acuerdo. El de Naruto y luego tenía dos de One Piece. Sí, bueno, el de One Piece, pero tenía allí que era como el foco, ¿no? El de One Piece y el otro, el de Jump Force, ese que es del, el crossover este de lucha contra los personajes anime y tal. Exactamente. Y luego también tenían como un stand para el Elispro, pero estaba en otro sitio, si no recuerdo mal. No estaba allí. Elispro estaba, creo que en otro lado, ¿no? O estaba allí. No, 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 no. Yo creo que estaba en otro stand que era solo de Dispro, pero no me acuerdo. Y ya te digo, con anime la verdad es que bien, quizá, no sé, me ha sorprendido un poco que no había para probar VR del Ace Combat. Eso, ¿no? Sí. Eso me hubiera gustado probarlo, ¿vale? Y la verdad es que el Ace Combat estaba como recluido, ¿no? Era un poco, me ha dejado un poco desilusionado. Cuando hemos probado la demo del Soul Calibur, que ya habéis visto qué tal estaba, nos ha andado esta bolsa y que está chula así de Discomba y tal, es lo guapo de la feria, que te iban dando cositas en esta bolsa, así todo grande, a meter aquí un poco las cosas que te iban dando. Y también te daban este póster del Soul Calibur por un lado, ¿vale? Y luego también de Discomba por el otro, ¿vale? La verdad es que me sorprende que Discomba aquí te lo ponen en la bolsa, te lo ponen en el póster, cuando realmente lo que el stand era así un poquito grande y estaba como en segundo plano, ¿no? Eso me ha dejado un poquito, un poco sorprendido, ¿no? Y luego bueno, luego estaba más a continuación el de Electronic Art, ¿no? Electronic Art, que ese sí era gigante, pero que había, yo he echado a poner en falta el Ansem, ¿no? Sí, el Ansem, yo creo que tendría que haber puesto algo, a lo mejor no jugando, ¿no? Pero, no sé, como a lo mejor una figura, ¿no? Como ahí... La verdad es que no tenías una caída. Por ejemplo, Tachuku Nordic, creo que no había nada para jugar, pero sí tenía una figura del Dark Sider 3. Dark Sider 3, pues la típica foto y tal. Y lo que había era, jugando al Battlefield, suponemos, ¿no? Porque como no sabía nada... Sí, había como una vez están allí de gente que nos lo señalamos en el vídeo, lo están diciendo allí... Había la del pantallote, pero no sabías... Y no sabían que estaban jugando ni nada, estaban jugando en ellos y no... Y luego dos del FIFA. De FIFA, a tope. De FIFA y auténticos fans FIFA. Que sí se ve claramente que el fútbol, vamos, el fútbol lo domina Europa entera. Y que vamos, que son los dos grandes títulos de Electronic Arts. Es verdad que Ansem, ¿eh? Nada, y por ejemplo del NBA Live, que hoy ha salido una vez... Tampoco. No había nada, digo... A lo mejor el día ese alista en una pequeña zona global, pero nada. Nada, nada. También a lo mejor, digo, pensaba en Stagiccom que el de... El de Titan, fue lo que era, estaba desarrollando un juego también, ¿no? Solo te lo dirijo en el E3. Sí, de Star Wars. De Star Wars, digo... Sí, algo, no sé, la Gizcom, tal... Nada, nada. Nada. Battlefield y FIFA, lo que visteis en el vídeo. Tenía que me hizo un avión y todo, y tal, gigante. Y eso... Una apuestación muy espectacular. Eso sí, el stand era increíble. Sobre todo Ubisoft, era grande. El de Lanco era más medianito. El de esta gente era... Sí. Era enorme, tío. Era increíble. Son el poder que tiene esta gente, ¿no? Luego la siguiente compañía sería Blizzard. Que ahí sí que pudimos probar el Diablo 3, ¿no? Sí. Que también era gigante. Estaba Overwatch. Bueno, Activision Blizzard... Sería juntos, ¿no? Estaba Overwatch, ¿no? Y teníamos así... El de Hearthstone también había... Un montón. La nueva expansión del World of Warcraft, con dos tiendas allí que lo voy a meter. Luego también estaba incluso a Starcraft 2, con el Marine y tal. Sí. Estaba muy chulo también aquello. Pero una gran... Así un poco también que me ha sorprendido, era que la ausencia de... De Call of Duty, que lo hemos estado comentando. No había... Yo no he visto nada de Call of Duty. Black Ops 4. No he visto nada. Había algún stand allí. Sí, había como unas fotos... Sí, que era de Asus. Sí, que era de Asus, solamente de gamer de esta, ¿no? Como con partidos de gamer y tal. Sí, sí, pero no... Pero lo que era de temas de... Dentro de Activision Blizzard... La gente iba a probar, no lo de eso nada. Nada. Ni para probar, ni para nada. No sé. Nosotros no lo hemos visto, la verdad. Y no hemos pateado la feria bien pateada, ¿eh? No lo hemos visto. La verdad es que no... Me sorprende eso, que no... No ha habido nada. Y lo del Diablo 3, la demo... Tenerá una... Bueno, tenés que probar la demo. Tenerá unas chapitas tan magnéticas a cada una. Muy chulas. No sé si la podéis ver ahí. ¿Vale? Está chula. Que hacer así se ve un poco el letrillo de Diablo. Está gracioso. Está molaba. Hay tantas cositas en la demo. Muy chula. La demo visteis vosotros el... Me he visto el resultado. Fluidísimo. La verdad es que la... Jugamos dos veces. Una cosa que nos llamó la atención, porque... Tuve la visita de una amigueta, que también que es de aquí, de Alemania. Y le dimos una vuelta por la feria ayer por la tarde. Y... Y quería probar Diablo, porque éramos muy fan de Switch. Y pudimos jugar perfectamente. Es decir, jugué dos veces la demo, con Carlos y con Marta. Jugamos... Y con él jugamos dos veces la demo. Una por la mañana y otra por la... Por la tarde. Y no había cola. No. Es decir, una cosa que me sorprendió, es decir... Me dejó un poco pensativo, ¿no? Porque por la tarde estaba el tema de la orquesta. Había mucha gente. Pero no había nada de cola para jugar a Diablo. Y... Y... Y fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Que... No sé... Que no había... No sé si a la gente no le interesa Diablo. O sí, yo creo que va a vender muchísimo en Switch. Creo que se adapta perfectamente. Sí. No sé qué impresión tiene a ti. Tú que has jugado más a Diablo que yo. Porque la verdad es que yo lo tengo a poco. Sí. Evidentemente la experiencia es diferente a PC. Pero... Creo que la versión de consola... Creo que está mejor a Switch por el tema de la portabilidad y tal. Yo creo que... No lo probamos, pero yo creo que no tenía controles táctiles. Es decir... Y sin el online... Obligatorio que tiene la versión de PC. Pues va a estar genial. Me gustó muchísimo. Pero sí que me sorprendió eso. Que no había cola. En un juego tan importante no había cola. No sé si a la gente no le interesa. O no lo sé. Pero yo creo que va a vender mucho. Espero no equivocarme. ¿Vale? Luego eso sería Blizzard, ¿no? Blizzard Icone y el Spyro. Ah, vale. Claro. Sí. Cierto. El Spyro y el Dragon. Que... Que el que te dije que estaba en Switch. Pero no sé si se anunció para Switch. Yo es que tengo duda. ¿Se anunció para Switch? Creo que no. Yo no estoy seguro. Yo es que no estoy seguro. Porque he visto un vídeo de compañeros. Y he visto por ahí que estaba anunció para Switch. Que podía... Creo que podía llegar para Switch. Pero yo creo que nunca se anunció oficialmente. Lo de la reserva. Pero que no, que era Play. Equipo. Por eso digo... Lo que sí me... Lo que sí me ha sorprendido es que el equipo One, el juego iba a 30 frames. Juntito. Y si giraba mucho la cámara, podía rascar un poquito. Algo que sí que me ha dejado un poco... Diciendo esto lo puedo desmover Switch. Esperemos que sí. No sé qué equipo One había porque el cable salió en el... Supongo que es normal, ¿no? Yo creo que sí. Por eso a lo mejor lo han retrasado hasta noviembre, ¿no? A lo mejor han dicho a ver si podemos hacer algo más. Sí. Pues eso espero. Porque el juego iba a 30 frames. Mucho Motion Blur. Ya sabéis que como explicaba en el vídeo, el efecto este que te hace que cuando gire la cámara sea como un borroso. Imitando un poco a la realidad. ¿Vale? Y entonces, pues... La verdad es que eso, que está muy bien acabado. El juego parece una peli. Pero sí hacía falta un poquito más de... No sé. Quizá le falta un poquito más de fluidez para que usted iba un poquito justo. Y no sé cómo será el port de Switch si lo saca al final, que parece que sí. ¿Vale? Bueno. Luego tenemos por aquí la chuleta, sería... Square Enix. Square Enix. Kingdom Heart 3. Me hubiera encantado probar la demo, pero fue imposible. La verdad es que no... Cola inquilométrica. Imposible. Sí, es verdad que la del Dragon Quest sí pudimos, ¿eh? Súper rápido también, aunque luego sí hubo muchísima cola. Nos gustó mucho. A mí me gustó mucho. Como digo, en el vídeo iba justito. No iba a 60 frames, cosa que un juego así 1006 años esperaba que sí. Pero bueno, el estilo Toriyama, Dragon Quest siempre tiene esa magia. Me gustó mucho. No sé qué te parece que tiene otra mujer. Sí, estuvo muy bien y creo que se jugaba muy bien. ¿Te lo había pillado o qué? Tengo mucho. El Switch no, este estaba en Play, este no se iba a salir. El Switch, ¿eh? Sí, sí, sale en Switch. ¿Se da en Switch? Sí, tío. No lo sabía. Sí, sale en Switch, sí. Pero sale más tarde. Sale más tarde, ¿no? Como siempre. Pero vamos, en la Play Pro era la que me cuesta, iba a 30 frames. Otro juego que no sé cómo van a portear a Switch. Pues una Play Pro va a 30 frames, ¿cómo va en Switch? Quitando resolución y efecto, no sé. Esperemos que por lo menos vaya estable y bien, ¿no? Luego, Bethesda. Bethesda tenía el Fallout, ¿no? Tenía el Fallout, el Elder Scrolls Blade. Pero el Fallout no sé si era de mono. Ahí hemos tenido, yo tenía la duda. Yo creo que no, es que lo que había era como la apertura del refugio y la gente entraba. Pero como no pudieron entrar, no sabemos si había algo a probar o no. Supongo que algo tendría que haber porque la beta sale en noviembre y la beta creo que no me acuerdo. La verdad es que había mucha cola y tampoco era un poco aventurarse la aventura de ver si demo o si ni demo había mucha cola. Era imposible que se veía un stand del grande, del Elder Scrolls Blade este. Y la expansión del Summer, ¿cómo es? La expansión del Elder Scrolls Light, se llama Summer Leads, no me acuerdo. Y ese también había para probar y tal, ¿no? La verdad. Bueno, había muchísimos más stand, ¿eh? Vamos a acabar aquí la parte de software porque era infinita. Había de todo tipo de... Dejeteriza la excepción más grande. En cuanto a software fue Konami, ¿no? Sí. Konami fue, vamos. Que fue el... Con el Pro Evolution y... Exactamente. Exactamente. El juego más. Es verdad que hayan emitido antes al Pro Evolution en blanco, tío. Menudo fail. Menudo fail, menos mal. Espero que lo hayan visto completo y no me juzguéis por los primeros minutos. Es verdad, tío. Konami, Konami es la del Pro Evolution, tío. Y el Pro y el Fon of the Enders. Exactamente. El Pro, que es un Pro para probar, nunca mejor dicho, ¿vale? Y el Pro Evolution allí a tope. Y el Fon of the Enders. Y el Fon of the Enders. Es un clásico de una demo, creo. O... Allí estaban jugando gameplay y se me hubiera gustado probarlo porque me encanta ese juego. Lo pillé para Play 3 y ahora lo pillé para Play 4, la versión remaster. La Play 3 va justilla a hacer un remaster. En esta versión me imagino que ya irá del todo bien, ¿vale? Y eso por un lado. Y luego ya pasamos por último a las compañías, ¿no? Vamos a empezar primero con Nintendo, el stand de Nintendo espectacular. Sí. Muy grande. Tenía que allí siempre show en la pantalla. Con todas las novedades. Que me hubiera gustado probar el Mario Party. Como os digo, me repito, imposible. Lo que era probar el juego era imposible. La de gente que había. Y las cores interminables. Pero es verdad que el Mario Party me hubiera gustado probarlo. También estaba el Starlink para probarlo. Sí. Y el stand espectacular. Muy chulo. Hubo un Mario. Por allí estaba empezando a hacer fotos. Pero me abandonó. Me dio la espalda. Uno me decía la foto. Se fue y me dio la espalda, tío. Fue un poco... Y el stand de Nintendo. Pues eso. Muy espectacular. Muy grande. Muchos juegos para probar. Y muy bien. El de Microsoft para mí fue el favorito. No sé cuál ha sido para ti el favorito. Porque fue el de Microsoft. Sí, creo que por lo que enseñaron y por lo que había. El de Microsoft era increíble. Tenían allí desde un McLaren enorme. Para probar con Demo del Forza de Motorsport 4. Tenían también allí el Ori. Creo que también se podía probar. Aunque no podíamos tampoco hacerlo. Luego estaba el Devil. Luego tenía todos los multis de la feria. Estaban. Resenia, viéndole un cosito donde se podía probar. Delmecray 5. Había muchos más, tío. Pero cuáles eran. Sí, el de Izeta. El de Izeta. Es decir, te metías por unos pasillos enormes. Y allí estaban todos los juegos para probar. Es decir, Chapo por Xbox. Tenía también el tema de diseñar tu mandalilla indirecto. Nos ando esta chapita de aquí. Que era uno de los modelos de mando que podíamos diseñar. ¿Vale? Genial. Lo del Battleground con el avión. Ah, lo del Battleground. Tenía allí como una especie de palco donde jugaban al Battleground. Y estaba el Battleground con el avión. Que estaba también genial. Que tú te montabas dentro. La gente te montaba incluso por el avión. Se encerraba aquello. Y yo no sé qué coño pasaba dentro. Pero me imagino que jugaríamos un tipo de Veta o de algo. Porque no quedaba muy claro. Pero te metías dentro del avión. Te ponías Arne y jugabas. Es espectacular. Gigante. Enorme. De verdad sobresaliente Microsoft. El trabajo que está haciendo. Luego ya por último. Vale. Para ir ya terminando. Y cerrando esto. El. El de micro. El de Sony. El de Sony. Que para mí. Quizás ha sido la decepción. Si. Ha sido el más flojo. ¿Vale? El más flojito. Con el Spiderman. Que era un. Esta bastante. Bastante grande. Bastante chulo. Si. Estabía una ciudad construida. Una ciudad. Como Nueva York. Y tal y cual. Pero. Un poco de VR. Que con unos cuantos juegos. Va a probar y tal. Pero poca cosa más. Si. La parte de VR. Había unos cuantos juegos. Sobre todo el Finest. Como el Finest Hour. Este. Así como de acción. Vale. Un montón de puestos. Me ha gustado muchísimo. Como manto de VR. Que Sony ha puesto por VR. Es decir. Que no es constructivo. No tampoco tan destructivo. Me ha encantado. Que Sony ha puesto por esta tecnología. Creo que. Que si lo hace Sony. Es una tecnología que puede crecer. Había muchas cosas de VR. Aprovecho para decirlo. Había muchas cosas. Desde el OVNI. Había las chacas. Que te permitían como andar. Estando sentado. El OVNI. Que es la plataforma. Está de andar. Había muchas demos de juegos. Para jugar con amigos. Había muchísimas cosas de VR. Muy dispersas. Pero había muchas cosas. Había una parte de Oculus. De Facebook Gaming. Para probar también algunos juegos. El World of Time. También tenía. Un stand gigante. También la de gente. De World of Time. Un stand gigante. Y tenían también para probar. Y la verdad es que bueno. Yéndonos para no debiarnos. Tal y para cerrar ya. Playstation. La verdad es que eso tenía VR. Spiderman. Muchísimos puestos de Spiderman. Algunos puestos más para jugar. Muchísima cola. Con la imposible. Por eso grabé el gameplay. Un poco como pude. Vale. Pero os digo. Muy chulo el Spiderman. Me ha gustado mucho. Hay un combi que decía por ahí. Vaya a ser un poco falso el Spiderman. En subiéndose a la pared. Los típicos. A lo mejor en ese momento. Sería un poco falso. Pero que era el juego. Sería súper sólido. Treinta frames. Eso sí. Pero sólido. Sólido. Y ya te digo. Me ha gustado bastante el Spiderman. Pero que sólido lo tiene eso. Sí, sí. Que no hay más. Y pasando por allí. Nos dieron. Ah, sí. El periódico. El periódico. Te da como ver de quien Spiderman. En plan de. Extra, extra Spiderman. Silviter Parker. He hecho fotos a Spiderman. Perfecto alemán. Evidentemente. Exactamente. Muy bien. Para que puedas. Para que puedas. Entenderlo. ¿Vale? Precision.com. Barra. Daily. Google. Ahora sí. Muy chulo. Muy guay. Pero ya os digo. Que eso. Y la tirilla esta. Es lo que me han dado en el Spiderman. Vale. Ya os digo. Muy pocas novedades. En la Spiderman. Dejó un poco frío. Bueno. Los juegos multi. Para cerrar que no me han gustado. Probablemente el Sekiro. El Sekiro. Que bueno. No iban a poner cola. Y en un cartel alemán. Dice. Tiempo estimado de. Espera 6-7 horas. Es que era. Es imposible. La verdad es que era imposible. Y además creo que ha sido. Porque encima era puerta cerrada. Y no podía grabar ni nada. Exactamente. Por ejemplo. En el Spiderman. No iban a poder entrar. Por el tiempo de la cola. Pero. En un ladillo te podías poner. Y grabar. Sin problema. Como casi todos los juegos. En un ladillo. No ha dicho nada de la cámara. No. No ha dicho nada de la cámara. Que no se puede grabar esto. Ni. Ni mucho menos. La verdad es que eso. Así lo agradecen. Siempre todo muy buen rollo. Y la verdad es que luego. La parte indie estaba muy bien. Así había muchos puestecitos. He destacado Far. Por eso grabó un vistito muy corto. Porque había. Mucho agobio de gente. Y tal. No he podido grabar mucho más. Había muchos más juegos. Pero realmente. El que más me ha llamado atención es Far. Apuntar ese juego. Va a ser. Muy bueno. Y la verdad es que. No sé. Seguro se me escapa algo. Porque es que le hace. Muchísimas cosas. Pero la verdad es que es un sueño. Que os recomiendo a todos. Poder vivir ya. Porque. Ya os digo que. Es que es increíble. En serio. Os lo recomiendo muchísimo. No me imagino como tiene que ser los Ángeles. El E3. Pues esto es así. El E3 tiene que ser. Increíble. Con más calor ¿no? Y con la playa. Con la playa al lado. Eso sí. Y nada. Ya os digo. Hemos hecho el mejor trabajo que hemos podido. Espero que os haya gustado. La verdad es que. Reitero. Muchísimas gracias a Carlos. Muchísimas gracias a Marta. Que está ahí. Con la cámara. Sujetando la tope. La pobre. Y. Que me ha ayudado muchísimo. Que. Que también han disfrutado muchísimo de la feria. Y. Ya os digo. Espero que os haya gustado esta aventura. Es una lista de reproducción. Para que tengáis todos los vídeos seguidos. Y. Y podáis verlo. Y no sé. ¿Quieres agregar algo más Carlos? Algo que te haya gustado. Que no te haya gustado. Que se te olvide. Que más. Así. No. Yo creo que ya. No. Yo creo que sí. Que también. Es que son muchos juegos. Mucha historia. Pero también. Había del. Jascos 4. Jascos 4. Había. Un stand. Del. Resort. ¿Vale? El nuevo Tomb Raider. Sí. El Resort Tomb Raider. Una pirámide allí enorme. Es verdad. Aparte. Del Metro. También había. Para cuando me empecé. Es que había muchísimos. Seguro que no escapan cosas. Porque había. Muchísimas. Y. Tenemos que estar mirando siempre. El mapito donde estaban cada uno. Porque. Es que era gigante. Serían. Como 4 o 5 pabellones. Inmenso. Inmenso. Ya lo digo. Es que. Muchísima gente. Y te perdían muy rápido. Totalmente. Por eso digo que seguro. 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 Se nos escapa algo. Y ya os digo. Eso ha sido un poco. En la Gamescom. Espero que la hayáis disfrutado. Y hasta el próximo viaje. Ya os digo. Ya el próximo será dentro de la nave. ¿Vale? Y muchísimas gracias. Por todas las muestras de apoyo. Por toda la gente que ha estado ahí. Por todos los que habéis apoyado. Cada vídeo. Cada comentario. Cada todo. ¿Vale? Muchísimas gracias. En serio. Ya somos 1800. Y de verdad. De corazón. Os doy la gracia. En serio. Pues nada. Nos vemos. Hasta el próximo viaje. Pronto. En la nave. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. 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 Hasta luego.